de youtube y les presenta a los bomberos desfilando no olviden suscribirse a mi canal darle like y dejar sus comentarios no olviden suscribirse a mi canal no olviden suscribirse a mi canal no olviden suscribirse a mi canal y suscribirse a mi canal no olviden suscribirse a mi canal y suscribirse a mi canal